¿Cómo percibes tú a León Larregui como artísticamente hablando? No, pues es una situación donde básicamente, primero, cuando te encuentras con alguien así, que en mi opinión no es cualquiera, cuando te encuentras con alguien así, también hay que decir, a ver, lo más importante es que yo estoy aquí para apoyar su visión, empecemos por ahí, eso no significa que yo no esté poniendo ideas o que yo no esté recomendando cosas o decir, oye, hago mucho de eso, pero primero es tratar de entender su visión, ¿no? Porque es alguien que claramente la tiene clara. Sí, claro, por algo está ahí, güey. No, y aunque, y parte a veces de tenerla clara es no tenerla clara, no sé si me explico, pero, o sea, es muy complejo, porque un artista es muy complejo y sobre todo una persona como él, que, o sea, si me entiendes, como todos, que podemos... Es que por eso León no es alguien tan aterrizado como, puedes decir, como Ángel, ¿no? Que Ángel te lo dice muy claro y con León yo creo que es más conocerlo a él tal vez, ¿no? Puede ser muy abstracto y es más, y es más también entender de que, de que, de que, de que, de que si quiere probar algo, probémoslo. O sea, sí, sí me explico porque no, por más de que yo de repente piense, no, pues eso no es buena idea o, es como, pues yo qué sé, güey, si este güey es, o sea, claramente ha probado millones de cosas y le han resultado. Entonces, claramente, y es algo que también he aprendido a entender, sobre todo produciendo artistas y demás, ¿no? O sea, sí, hay situaciones donde es, a ver, el presupuesto o lo que sea o el tiempo y hay que ser un poco más objetivos y de pronto me estás haciendo perder tiempo y sí te toca ser un poco más bajante. Pero en un caso como este, donde es, donde básicamente hay que llegar a la visión y a la satisfacción, es, 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 es mucho eso, ¿no? Es como ver cómo le ayudas lo más posible a, a su visión. O sea, de nuevo, hay situaciones donde, donde propones cosas y, y, y cambian el error, güey, ¿no? A veces latinas, a veces no, claro. A veces no, a veces no. Y también hay que estar preparado para que te digan, no, es una mala idea y, o sea, es mucho, de nuevo, dejar un poco el ego afuera y saber que, que tú, que tú simplemente estás ahí para tratar de, de facilitar algo y que de pronto una idea tuya es increíble, de pronto tu idea está mala, de pronto tu idea ni se pruebe, de pronto, o sea, eso no importa, o sea, al final es, es, es llegar a, a, a algo que, que te sientas satisfecho artísticamente y es alguien que, pues, por, por mucho, digo, o sea, es alguien que, pues, que tiene, que claramente es un artista que tiene muchas ideas y siempre está, eh, moviéndole, güey, y, y, y me encanta, me parece, o sea, me parece que, que en este último, disco tomó una cantidad de riesgos y siento que mucha gente no lo hace y que, y que al, al final, qué bueno que sí lo hace, ¿no? O sea, qué bueno que sí existe este artista que dice, pues, me vale madre, es, es, hago esto y pongo rolas en inglés y hago, o sea, para mí es, lo valoro y lo aplaudo, o sea, de, de cierta manera. Oye, pi...